Tanto para el SAC como para aduanas de Chile ha implicado una serie de procedimientos que nunca se habían hecho. Hay un tema de importación de aduanas que se tiene que hacer regularmente. Nosotros no podemos comprar una semilla en una esquina como lo hacen los consumidores ilegales en Chile. Nosotros tenemos que cumplir con la ley justamente para no dar pie a ninguna crítica ni que a este proyecto que ha costado tanto se nos caiga. La plantación va a ser en macetero. Primero se va a empezar con 2 litros de sustrato, después eso se va a aumentar a 7 litros y después se va a terminar en 100 litros de sustrato. Esto también como técnica de cultivo para ir generando un poquito de estrés, llámese, en la planta y así aumentar la producción y el rendimiento de cada planta. 850 semillas en total que compramos a Paradise Seed, el banco holandés. Son 4 genéticas, guapa, ice cream, pandora y durgamata. En este minuto también se están afinando los detalles de los cierres correspondientes. No nos olvidemos que la seguridad es parte constitutiva de la solicitud que se ingresó al SAC. Son dos cercos perimetrales, un cerco exterior que mide 3 metros 60 de altura y en su parte superior tiene un cerco eléctrico y aparte un cerco interior que está a 2 metros en todo el perímetro del cerco exterior, el cual mide 2 metros y tiene un alambre de púa tipo concertina en su parte superior. Aparte están las cámaras de circuito cerrado de televisión que van a estar en todo el perímetro de la plantación y los guardias que van a estar día y noche también. Para cada paciente se tiene pronosticado un consumo de 3 ml mensuales, lo cual da aproximadamente que necesitamos cosechar como 80 kilos de peso seco de marihuana. Para los 200 pacientes. Para los 200 pacientes, para un año de tratamiento. El tipo de cultivo que se va a hacer, que es un cultivo orgánico e inspirado en la agricultura biodinámica, es decir, tratando de tener lo más puro, el producto de mejor calidad. Vamos a lograr demostrar que esta planta que ha estado en la naturaleza siempre, si se usa correctamente puede dar alivio al dolor a las personas que sufren. Si esto lo demostramos en el curso del 2015 o el 2016, van a ser miles de otros pacientes, y ya no solo de cáncer, van a ser por reumatismo, artrosis, la epilepsia refractaria. Muchas personas que hoy día no tienen alternativa y que van a poder usar esto. Y cuando tengamos que hacerlo, ya no vamos a tener este pequeño recinto. Vamos a tener que tener un campo con muchas más plantas para poder dar esta alternativa que yo creo que va a cambiar la historia de la medicina en Chile. Yo, el que está al otro lado de la cámara, tú, ¿va a tener cáncer o va a tener un pariente que va a tener cáncer? Ojalá pudiéramos darle esa alternativa cuando llegue ese minuto difícil de que solo se preocupe de combatir el dolor, pero con dignidad y sin tener que pagar los costos que hoy día se pagan por los medicamentos paletivos del dolor.